Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Nischi Obhida? Obhida? ¿A quién le dijo el trabajo? ¿Tú me dijo que él le dijo. Obhisek, ¿no? ¿No le dijo? Tritio Beghti. Tritio Beghti? ¿Qué es? La vida de mi hermano y mi hermano, era muy difícil. ¿Puedo saberlo? Pero, mi hermano, me dijo, que me dijo 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 ¿no? Yo creo que, ¿no? ¿Puud? 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 ¿Puus? ¿Puud? ¿Qué te conocías de las personas que te gustan? ¿Qué te conocías de las personas que te gustan? ¿Qué te gusta de las personas que te gustan? ¿Dude a dar a tu trabajo? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Se ha hecho un trabajo de mi hijo? ¡Ey, un fotografía! ¡Ey! 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 ¡Ey daraufí, ¡D Mama! ¿De esta manera? ¿De esta manera de perder la igualdad? ¿Qué es lo que te dice? ¡Dada! Junto, el padre se quedó sin las malas. ¡Dada! ¿Ya está bien? ¡No se debe hacer el primer mejor de la igualdad que la igualdad. No se debe hacer el primer. ¡Dada, se debe hacer el primer. ¡Dada, se debe hacer el primer! ¡Dada, se debe hacer el primer. ¡Dada! ¿Cómo? Si, si, ¿qué pasa? No, no, ya no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no. ¡Tuli! ¡Tubu! ¿Y qué? ¡Eto el padre a este hombre en mi casa! ¿Y cómo se quiera? ¿No? ¿No? ¡No tiene chocolate!! ¿Qué escuchas? ¿No? No te arraso de acerir… No te arraso, no te arraso, tu me arraso… El naprawdę… Tú me has comprado te las las chocolates. ¿Y que es el médico… ¿Extra? No hay algo que se equivoque en el campo. ¿Sí? ¡Escuchamos! ¡Escuchamos! No, no. No hay cuidado. Es un lugar si vas a pagar el tipo de flujo. Nosotras. ¿Para la mano? ¿A mi igualmente? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Sí, ahora. ¿Estás seguro? Voy a ir. ¿Llena, no? ¿Vale? Si, veamos que nos hablamos muy pronto. ¡Todo en el lugar! ¿Qué pasa? Obhidhan, ¿qué te hacen? No es verdad. Nosotros estamos en cuenta. ¿Tú más lejos de la vida? ¿Tú más lejos de la vida? No se puede entender que hay un problema con la vida. Pero antes, no me gusta. No me gusta. No me gusta. Pero ¿cómo es posible? No me gusta mucho. Este es el último aniversario. Nos hemos tenido mucho divertido. ¡DiDi! ¡DiDi! ¡Bangshir Gondara! ¡DiDi! 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 ¡Aarjun no! ¡Asále, ¡adharjun no! ..Aarjun no enecheiste. ¿L pissedis? ¡Gu� exper証. ¡Happy Almacárропa! ¡ hoggy! ¡Etho es también Aarjun no! ¿ke esteweder no tienes aquí!? ¿Y esto? ¿Le pones ahí? ¡No! ¡Etho es que! ¡Etho es que al darоты no tenemosftas. ¿Puedo ver el video? Hola para ver aquí vamos eres un No es horrible, pero no me dices nada. ¿Puedes hacer que no le diga? ¿Qué te hacer? ¡Puedo hacer que no te diga. Los que te digan, los que te digan. ¿Puedo hacer que no te digan? ¿Puedo hacer que no te digan? ¡Ey! ¿Qué te dice eso? ¡Obi...! ¡Qué te da la vida! Dijon está muy bien. No, no, no. Amin. Amin, Amin, Amin. No, no. This is not fair. Amin. Amin. Amin, Amin, Amin. 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 Amin, Amin, Amin. ... ¡Escupimos dos meses! ¡No, no me dan la mierda! ¡Papá, ni ni siquiera! ¡Esta final, no nos vamos a mantener la idea! ¡Hey, hey, hey! ¡Rashní, Rashní! ¡Ak second! ¡Ak second! I must tell you, jeh, by far, tu nostra idea ta amad best legeche and I must tell you that it is gonna work, I'm sure. ¿Really? ¿To be on the good books of Mohona? ¿Right? Bien. ¡Vamos a decir! ¡Vamos a la casa! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 Hola, ¿no? ¡Papi, no! Pasa, no! Hey! ¿Mohona? ¿Mohona? ¿No te ven? ¿Mohona? ¿Aashin? ¿Qué bien aquí? ¿Aashin? ¿Aashin? ¿Aashin de aquí adiante? ¿Enfánta me aquí adiante a present? Bueno, yo me estoy aquí y les digo Ese hayan mecheupe te hecheupe Después de que el hombre estaba en el office, entonces el cuerpo se debe de comer. ¿De acuerdo, Roshni? Bien. Así que si, si, ¿a que hay una acta que tu amiga de la mujer, la gran Mujuna, que es el de la office? Estoy seguro. ¿En los días de las 9 días? Sí. Ahora, hay una buena idea de la matrimonía. Así que ahora, el de la oficina es muy tarde. ¿Qué haces? Dipa, en este año, se puede hacer el lockepito. Si, no, 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 no. ¿Qué? Excuse me, what are you... Time out, ladies. Time out. Time out. It's all you have to do. You have to do it. No, 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 no. But we have to report it. ¿Qué pasa? ¿Cómo se va? Excuse me. I'm going to report it. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hoy, no? Aham, ¿no? ¿Apnego experiencia? ¿No? ¿Apnego, ¿ahora? ¡Gracias! ¡Sis, Trisha! ¡Fueñate! Eexcuses me, Trisha. ¿Tú mías cheques, chale? Sí. Eshú. Hoy día, nuestra agencia, la comida y la comida clientes de Juna Acta, la partida de la partida. La partida de la partida. No sé si, pero no te preocupes. Me siento, Trisha. ¿Puedo ir a la partida de la partida? ¿Qué? ¿Qué es lo que te da? Yo no vi la de la tarde. Pero no nos preguntas. Por eso, me voy a tener una tienda para que pueda hacer esto. No, esto es lo que nos hagan en este caso. ¿Pero lo que vas a hacer? ¿Pero? Sí. Enredo, este nuevo partido es un nuevo. Es una reunión de negocios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedes estar en algún día? ¿Cómo? ¿Vale? ¿Qué es eso? ¿De30 o menos la vida más allá no sé? ¿Puedes estar en algún día? ¿Las o menos en algún día? ¡DiDi! Mira todo lo que está aquí. ¡No, no, yo me heo, yo me heo. ¡Oh! ¡Gita! ¡No! ¡Ah! ¡No, no, 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 si suave tu mi casa, ¿eh? ¡Túmme, te dices, te dices! ¡Oh! ¡Ah! ¿Didi? ¡Inculta, no, 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 ni ni. ¿Por qué te dejó el otro? No, me olvides. You por qué te damos extra. ¿Qué? Pero, ¿qué? ¿Qué días tenemos que jugar con usted? Nosotros estamos al ejemplos de la oficera. Nosotros somos un importante partida. Es bien. Cuando te hablas. ¿Tacata? ¿Tacata? ¿Y por qué este sal? ¿Tú? Hola, Roshni. Sí, me gestioné. Sí, voy a ir a la tarde. Ok? Sí. Adiós. Adiós. ¿Qué te dice? En la tarde... mi papá, mi papá, mi papá. Es un año. En la tarde... ...de la tarde... ...de la tarde. Gracias por ver el video.